¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar MARS III Bueno, este videojuego, Shutter en disparo en tercera persona, muy conocido ya Vamos a aprender a cómo descargarlo este videojuego desde su página oficial o distribuidor oficial de acceso 5 Para poder descargar este videojuego vamos a tener que escribir en el buscador acceso5.com Le vamos a dar Enter En todo caso el enlace yo les voy a dejar siempre en la descripción Vamos a tener que tener una cuenta en este juego, en esta plataforma de acceso 5 Si es que tú no tienes una cuenta vas a tener que crearte una cuenta en esta opción que dice crear tu cuenta Vas a tener que registrarte con un correo electrónico Ya bueno, una vez que ya tengas tu cuenta vas a darle clic donde dice iniciar sesión Ya bueno, una vez que ya esté dentro del videojuego vamos a buscar la opción que dice juegos de PC Y vamos a buscar la opción que diga MARS III Vamos a darle Enter Esto vendría a ser la página oficial como vemos Esta página distribuye varios videojuegos pero entre ellos está el MARS III El juego que vamos a aprender a cómo descargar ahora Ya bueno, una vez que ya tengamos eso vamos a darle clic donde dice descargar Automáticamente nos está cargando el instalador Como vemos Bueno, esto del instalador si desean ustedes lo pueden sacar a su escritorio Yo lo voy a sacar a mi escritorio Bueno, esto vendría a ser el instalador de acceso5 Vamos a darle doble clic Como vemos vamos a tener que primero instalar el launcher de acceso5 Vamos a darle en instalar Y bueno, automáticamente está actualizándose Como vemos ya tenemos el launcher instalado acá Aquí para empezar a descargar el juego vamos a darle clic donde dice MARS III Y acá nos va a salir la opción de instalar Vamos a darle clic donde dice instalar Aquí vamos a tener paciencia Vamos a esperar que se descargue el videojuego Esto ya depende de la velocidad del internet de cada uno Y bueno, una vez que nos salga se haya completado la descarga Vamos a darle en aceptar los términos Aquí nos va a salir el instalador de MARS III Aquí vamos a marcar la opción que dice siguiente Aquí vamos a poder elegir donde queremos instalar el videojuego En mi caso yo lo voy a dejar que se instale en mi disco local C Le voy a dar siguiente Aquí vamos a marcar la opción que dice crear un icono en el escritorio Para poder ingresar más rápido al juego Voy a darle siguiente Aquí también le vamos a dar en siguiente Y aquí vamos a esperar que se instale el juego Una vez que se ha completado la instalación de MARS III Vamos a darle en finalizar Bueno, si al momento que le dan en jugar A ustedes no les carga el videojuego O sale algún tipo de error Como acá, por ejemplo, me sale un error acá Lo único que le vamos a hacer es darle en aceptar Y bueno, acá también hay veces nos sale error No puedo logiarme todavía O si no puedo logiarme todavía Ya bueno, si le sale el error Mejor es cerrar todo Cerramos todo Esto también lo cerramos Esto de acá, la ventanita no tiene para cerrar O si tiene, no tiene para cerrar En este caso lo tengo que cancelar Con el administrador de tareas A ver, acceso 5 Launcher Vamos a darle en finalizar tarea Ya bueno, acá como vemos Tenemos el, ¿cómo se llama? Tenemos el acceso, el Launcher del acceso 5 Y también tenemos de frente el juego Mars III Lo que vamos a hacer para abrir el juego En este caso vamos a darle clic donde dice Mars III Clic derecho Y le vamos a dar siempre con ejecutar como administrador Vamos a aceptar los términos Y ahora sí vamos a ver que el juego empieza a cargar correctamente Como vemos, ahora ya me aparece ya Para poder logiarme ya Aquí vamos a tener que entrar con nuestra cuenta de acceso 5 Y bueno, una vez que nos logiemos con nuestra cuenta de acceso 5 Le vamos a dar clic donde dice Jugar Aquí le vamos a dar clic donde dice Sí Automáticamente va a empezar a cargar el juego Bueno, como podemos ver Ya estamos dentro del videojuego Aquí podemos darle clic en Configuración Si queremos configurar En este caso yo voy a crearme un nombre Voy a ponerme a ver tiración Vamos a ver el género Vamos a marcarle el nombre Elegir el rostro Bueno, aquí podemos buscar el rostro que ustedes quieran Y bueno, lo voy a crear random Random ya todavía Crea Le vamos a dar clic ya Bueno, yo estoy explorando esto de los mapas Estamos jugando un poco de todo Ahora voy a tener que tener cuidado Hay muchos enemigos Muchos monstruos acá también Este videojuego es interesante A muchas personas les gusta Creo que estoy solo acá Escape Tengo que escapar ante tantos enemigos Ya que acá me van a hacer leña Ya bueno Voy, voy ya Vamos probando Vamos probando Ojalá no vengan por acá ¿Cómo se toma esto? Oye Acá es como zombies Tengo que darás balas Balas, balas, balas Con la E Acá también la E Acá para que No entienda esto Para que te A ver, espérate Uno Allá Allá Activo 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 Las armas No sabía que activa No, vamos a activar Vamos a activar Vamos a activar Qué interesante Pero acá no Acá 400 No, acá no te veo Esa arma automática Me va ayudando Oye No Esto es más fuerte Estos son más fuertes Oye 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 Toma El enemigo escapó No sé a quién estoy buscando Pero estoy buscando a alguien Como vemos El juego Mars está funcionando bien Bueno Espero que lo descarguen Bueno Será hasta un próximo video Espero que les haya gustado No